Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Camila, mucho gusto. Les cuento el día de hoy, les traigo una receta especial por lo que estamos en Semana Santa, entonces hoy es jueves, estoy preparando pescado, entonces les voy a enseñar cómo preparo yo el pescado frito, en este caso es mojarra, pero antes los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video si les gusta y dicho esto, vamos a empezar. Listo chicos, entonces para esta preparación necesitamos pescado para freír, en este caso yo voy a utilizar mojarra, vamos a hacerlo también de acompañante, vamos a ponerle plátano, entonces vamos a hacer patacones, vamos a necesitar limón, ajo, sal, salsa negra, condimento o sazonador y un poquito de pimienta. Yo todo eso ya lo mezclé aquí y voy a bañar el pescado con eso, entonces, pero antes hay que hacerle cortaditas al pescado, entonces después de que el pescado esté limpio, vamos a cortarlo así a la mitad, hay quienes le hacen la raya a hacerlo así, pero yo solo prefiero hacerle una raya, me gusta más. Entonces después de que les hagamos la rayita, vamos a sazonar. Primero lo vamos a agregar así, harto limoncito para que quede bien rico. Le untamos el limón por todas partes. Después del limón le vamos a agregar todo el condimento que le preparamos, esto es para que quede bien rico cuando lo estemos friendo. No sé en otras partes, pero en Colombia o las personas que somos católicas, es sagrado para nosotros lo que es por lo menos viernes santo y jueves santo no comer nada de carnes rojas, solo pues la mayoría del tiempo o por lo menos en mi familia, solo se come pescado. Es más, parte de mi familia lo lleva hasta el domingo, o sea, el domingo al mediodía es que sí, se come carne después del mediodía, pero en toda la semana no se come absolutamente nada de carne. Para mi familia o como digo, parte de mi familia es como si fuese pecado, entonces es una costumbre, además pues el pescado es rico, la verdad, entonces pues aprovechar para mostrarles la receta y que la disfrute. Entonces esto ya quedó, lo vamos a dejar en la nevera por aproximadamente una hora para que impregne el sabor. Si se puede dejar desde un día antes, muchísimo mejor. Entonces vamos a guardarlo y vamos a poner a freír los patacones para pisarlos. Bueno chicos, para el patacón, entonces yo voy a poner un plátano grande, este no está ni verde ni maduro, está pinto, le decimos nosotros. Entonces le vamos a agregar un poquito de sal, vamos a untar salecita y los vamos a echar a freír. Bueno chicos, en aceite bien caliente vamos a poner los plátanos por un aproximado de 5 minutos, pero en este momento ya el fuego debe estar en bajo, en bajo para que se cozan bien por dentro. Después de ese tiempo volvemos para pisarlos. Listo chicos, ya pasaron los 5 minutos, voy a sacar los plátanos, a esperar 2 minutos a que se enfrien un poco para aplastarlos o pisarlos como decimos nosotros. Chicos, también deben de tener en cuenta que el tiempo de cocción puede depender de que tan gruesos o delgados sean los plátanos. Entonces nos vemos en un momentico para pisarlos. Bueno chicos, ahora vamos a pisar los plátanos. Entonces en una bolsa plástica doblamos, ponemos el plátano, doblamos y con una tabla le hacemos, hacemos presión sobre ellos y pisamos y es así como queda el plátano. Para que ya se cubierta en patacón tenemos que pasarlo en aceite caliente de nuevo, un minutico y listo. Entonces termino de pisar y cuando vaya a enclatar ya con el pescado frito les muestro el resultado. Listo chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar harina de trigo y un poquito de color o sazonador, lo que tengan, y vamos a apanar el pescado. Y después lo vamos a echar a freír. Entonces lo vamos a apanar bien, que quede bien bien apanadito. Esto va a ayudar a que el pescado conserve como los aliños que le echamos, la sazón que le pusimos y también pues para que no se pegue. Y aparte pues también queda muy, muy rico así. Entonces lo apanamos bien, lo enharinamos bien y luego lo llevamos al sartén. Después de echarlo al sartén vamos a esperar por cada lado tres minutos y le damos la vuelta. Bueno chicos, llegó la hora de darle la vuelta. Voy a coger esta puntita porque pues es mucho más seguro. Entonces miren como se ve hermoso. Entonces esperamos otros cinco minutos y está listo. Y mientras tanto vamos a ir calentando el aceite para terminar de freír los patacones. Bueno chicos, ya tengo también los patacones friendo porque ya voy a sacar el pescado, ya va a estar listo. Entonces veamos a que se terminen de freír. Vamos a sacar el pescado y emplatamos. Entonces también en un plato con una servilleta vamos a sacar con mucho cuidado que no nos vayamos a quemar el pescado. Y los plátanos también ya están. Entonces también los vamos a sacar. Bueno chicos, así es como queda este plato espectacular. Una mojarra bien frita, patacones bien tostaditos. Entonces espero que les guste este plato, que lo disfruten. Recuerden compartir el video y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.